¡Oh! 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 ¡Inicente! Voy volando por la gran ciudad Que venden miles de gente pasar Unos están sonriendo Unos están sonriendo Y otros van corriendo Como que no estaba De pronto vean los niños En la esquina están Pidiendo pa' o caco Pidiendo pa' o pa' Sus caritas entregan La necesidad Y en tu acción de ese siempre Cuando tú no estás Más previo que el sol Más oscuro que la negra noche Más profundo que el mar Más absurdo que la realidad Más valiente que el fuego Más infeliz Más infeliz Más infeliz Que la caminar Así es el paseo que se siente Cuando tú no estás A los pobres niños, que no tienen que comer, a los pobres jamás ruépeos, la mayoría no da nada. Y su triste mirada me hace sentir como la luz. Más prendido que el sol, más oscuro que la vida noche. Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad. Más ardiente que el suelo enfermado, más bien intenso que la eternidad. Así el suelo siempre se siente cuando tú no estás. No, 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 no. Más profundo que el suelo enfermado, más bien intenso que la vida noche. Más profundo que el sol, más oscuro que la vida noche. Más profundo que el suelo enfermado, más bien intenso que la vida noche. Más profundo que el mar, más tan surto que la realidad. Más ardiente que el pueblo y carnal, más que el pecho que la eternidad. Así es el pasión que se siente cuando tú no estás. Es más pinche su cuerpo, más que el río que el sol, más asustado que la verdad. Más profundo que el mar, más tan surto que la realidad. Más ardiente que el pueblo y carnal, más que el pecho que la eternidad. Así es el pasión que se siente cuando tú no estás. Esos brazos arriba con el signo de la ventas. Esos brazos arriba con el signo de la ventas. Cuando tú no estás. No estás. No estás. Gracias por ver el video.